Ecuador está pendiente de que se cumpla la orden de prisión preventiva dispuesta por una jueza en contra de Carlos P. y Yolanda P., hermana e hijo de Carlos Pareja Yanuseli, quien es acusado del delito de cohecho dentro de la petrolera nacional Petroecuador. Esta orden se dictó debido al incumplimiento de la medida sustitutiva de las partes, que los obliga a presentarse tres veces por semana frente al juez de la causa.